Un equipo netamente boliviano, voy con mi mecánico habitual de las carreras acá en Bolivia, David Herbas y dos personas de apoyo más, ya que mi equipo Honda Europa, el Dakar, no ha podido asistir. El viernes Juan Carlos Salvatierra parte rumbo a la Argentina para participar de la primera versión del Rally Desafío Litoral, competencia que se llevará a cabo del 22 al 28 de este mes. Originalmente era por Argentina y Paraguay, pero debido a los problemas políticos, la organización decidió hacerlo únicamente por Argentina esta vez. Salvatierra utilizará una moto con la cual ya hizo historia. Se trata de la misma Honda CRF 450 con la cual terminó su segundo Rally Dakar. Me siento extremadamente cómodo en esta moto, ya la tengo bien regulada para mi peso, mi manejo, entonces voy con mucha tranquilidad y seguridad en esta moto porque ya la conozco muy bien.